Ay, que te vi pensado ingrato, ay, que por vos voy a llorar Ay, que por vos voy a llorar, ay, siendo yo soltera y libre Ay, amores me han de sobrar, ay, que te vi pensado ingrato Tú dices que por mí casi te has muerto, yo te quisiera ver si acaso es cierto Tú dices que por mí casi te has muerto, acaso es cierto si Amor violento, me atormentó el alma y el pensamiento Amor violento y el pensamiento